Música Culiatán, Sinaloa, hoy México inicia un nuevo proceso, una nueva realidad y en esa realidad estaremos juntos construyendo un mejor Sinaloa, reiteró Mario Zamora Gastelum al recibir, de parte de las autoridades electorales, su constancia que lo acredita como senador de la república electo. Leer también, Mario Zamora, hay un PR idolido y se trabajará en su reconstrucción acompañado por su suplente, Heriberto Galindo Quiñones, el próximo legislador se comprometió nuevamente que al ocupar su curul será empleado de cada uno de los y las sinaloenses. Foto cortesía leer también, mi patrón en el Senado será el pueblo, Mario Zamora ante autoridades del INE, aprovechó para felicitar a quienes serán sus compañeros en el Senado de la República, Rubén Rocha e Imelda Castro y reconoció el trabajo y la constancia de su compañera de fórmula rosa Elena Millán. Acompañado de su familia y del presidente estatal del PRI Carlos Gandarilla, la secretaria general del PRI Erika Sánchez, el virtual alcalde de Salvador Alvarado Carlo Mario Ortiz y el senador Aarón Irizar, Mario Zamora, dijo tener claro el compromiso de llevar la voz de los sinaloenses a la tribuna más alta que es el Senado de la República. Foto cortesía hacerle saber a las nuevas autoridades y al virtual presidente Andrés Manuel López Obrador, que nosotros tendrá a senadores que vamos a arropar todo lo que beneficie a Sinaloa. Foto cortesía de la misma manera, Zamora Gasteum, recalcó que cree en el combate a la corrupción e impunidad y en darle más oportunidades a los que menos tienen, sin embargo, dijo que los priistas estarán atentos a cada una de esas promesas que hizo en campaña. En esta nota, senador Mario Zamora, constancia senador Mario Zamora, senador sinaloense, senadores PRI Sinaloa.